En el 2014 se elevaron las tarifas de transporte urbano de 25 a 30 centavos. Desde entonces no se ha vuelto a hablar del tema. Entre tanto, el precio de los combustibles subió en un 75%. Y en porcentajes similares lo han hecho el aceite, las llantas, los repuestos, etc. Según la Ley de Tránsito, las tarifas de transporte público deben ser revisadas cada dos años a través de estudios técnicos. Han pasado ocho años y no hay autoridad que atiende el pedido de los transportistas planteado al municipio en administraciones anteriores. Es la exposición que hace José Luis Herrera, presidente del Consorcio de Transportes Urbanos Ciudad de Loja. El tema del combustible, el tema de aceites, el tema de repuestos y en sí toda la canasta básica para dar un mantenimiento preventivo y correctivo de nuestras unidades ha subido considerablemente. Entonces es justo y necesario que se haga y que se dé este incremento de la tarifa. Entonces siempre hemos estado, como lo dije, abiertos al diálogo, a ver una tarifa que si bien es cierto no perjudique al usuario, pero tampoco que a nosotros también como transportistas. Existen dos estudios técnicos. Uno, de los transportistas, que concluye que el pasaje debe costar entre 40 y 45 centavos. Y otro, hecho por el municipio de Loja, que señala que 35 centavos debe ser el valor del pasaje urbano. El concejal Iván Ludeña, presidente de la Comisión de Transporte, dice que la administración municipal anterior debió tomar una decisión al respecto, pero no lo hizo, porque además de ser un tema económico, es un tema social y político y puede llegar a ser antipopular. Este es un tema que tenemos que afrontarlo. Tenemos que afrontar el cabildo actual. Yo como presidente de la comisión tenemos que acabar la documentación necesaria. Si bien es cierto hay un estudio técnico de aquí del municipio que determina que el pasaje sea un costo de 35 centavos. Hay un estudio técnico de la transportación que me parece que es de 45 centavos, pero que tenemos que afrontarlo para subir el pasaje, por decirle un ejemplo. Se sube por estas circunstancias, por estos informes técnicos y económicos. O no se sube por esto, pero se debe atender a los ciudadanos. Entonces los transportistas, bajo estos parámetros, bajo estas resoluciones, ellos también tomarán ya sus medidas que la ley les pueda franquear. El municipio tiene que dar respuestas a los transportistas en corto plazo. La petición no es de ahora, viene de dos años atrás. Edison Sánchez, Mundo Visión.